Y en los protagonistas del día de hoy, un tema que recrudece, que se agudiza y que tiene que ver con el conflicto de IOMA con el colegio de farmacéuticos. En realidad el colegio farmacéutico con IOMA, pero lo va a explicar mejor el protagonista del día de hoy que es Gustavo Mingetti, que es el vicepresidente del colegio farmacéutico de nuestra ciudad. Gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, un tema que viene de larga data, un problema que no es de ahora, que es de este año, pero que, bueno, recrudece. Sí, ese es un problema que viene ya de los últimos meses. Digamos, desde el principio del año venía la obra social, venía pagando en tiempo y forma. Y bueno, a partir del mes de agosto empezó a atrasarse en los pagos y bueno, hoy estamos con un atraso importante. Nos están debiendo presentaciones del mes de agosto y de septiembre y algunas de julio también. Así que estamos con ese problema y bueno, no sabemos, tampoco tenemos certeza de cuándo nos pueden llegar a pagar a las farmacias. ¿Y no hay respuestas? Por el momento no hay ninguna respuesta. Hubo dos vencimientos. IOMA generalmente paga en dos partes, el día 8 de cada mes y el día 18. En lo que va del mes todavía no ha hecho ningún pago ni tampoco nos ha dado ninguna respuesta de qué es lo que está pasando con el pago de las obras sociales. La farmacia se complica bastante porque son pagos que ya debería haber recibido. ¿Qué representa para las farmacias? La farmacia, en este caso, la deuda supera ya los 100 millones de pesos. Es una cifra muy importante para todas las farmacias de La Plata. En La Plata son 315 farmacias. La presentación de IOMA es muy importante porque la cantidad de empleados públicos que tienen en La Plata es grande con respecto al resto de la provincia. Y por lo tanto la presentación de la obra social de IOMA es muy importante para nosotros. Y obviamente que eso en la farmacia genera un problema económico porque la farmacia no puede cumplir los pagos a las droguerías. Entonces, bueno, se complica bastante en este momento para poder sostener la prestación. ¿Y en algún momento analizaron cortar la prestación de IOMA? Sí, por ahora todas las farmacias están atendiendo. Ya venimos diciendo esto hace un tiempo, de que hoy IOMA no está pagando. Bueno, no sabemos cuánto tiempo más la farmacia se va a sostener. Nosotros nos reuniremos en las próximas horas para ver qué medidas se puede llegar a tomar si no tenemos ninguna respuesta. Por lo menos que nos den alguna fecha de pago o algo que nos acerque un poco a la situación que estamos viviendo. Que la verdad es que ya es muy preocupante porque no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Y eso hace que la farmacia no pueda dispensar los medicamentos porque no los tiene. Este problema comenzó luego de las PASO. Sí, en el mes de agosto empezaron estos problemas. No teníamos este problema en el resto del año. Empezó en agosto a atrasarse y bueno, ya lo que eran dos pagos, terminó siendo un pago solo a fin de mes. Y bueno, ahora estamos de nuevo en el día 21 y todavía no hemos recibido ningún pago. Y bueno, eso obviamente es muy importante para la farmacia para poder sostenerse. ¿Desde julio? Sí, nos deben prestaciones en el mes de julio, de agosto y de septiembre. Es decir, todo eso es lo que hace ese monto que para nosotros es muy importante. Y que obviamente eso también repercute en el resto de las obras sociales y en todas las farmacias. Porque IOMA representa una parte muy importante de la prestación de la farmacia. Y bueno, si la obra social más importante que tenemos en la plata no nos paga, se nos complica mucho para seguir atendiendo. ¿Y de qué manera pueden hacer que IOMA emita algún comunicado o que dé un parte o que por lo menos dé un plazo? Sí, la obra social, el convenio con IOMA es un convenio provincial, lo tiene el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Digamos, esto es un problema provincial, pero bueno, en el caso de la plata es un problema un poco más importante porque la prestación, el total de la prestación es entre un 30 y un 40% es la prestación de la ciudad de la plata. Así que no sabemos si el Colegio de Provincia está haciendo algo en ese sentido, esperemos que sí. Pero bueno, por ahora no hay ninguna novedad de IOMA con respecto a eso, ninguna certeza de pago ni nada que se parezca. Ustedes por ahora se manejan solamente como Colegio Farmacéutico de la Plata, no a nivel provincial. No, nosotros nos manejamos a nivel provincial, pero bueno, nosotros en este caso somos representantes de las farmacias de la plata. Pero bueno, sí, nosotros también pertenecemos al Colegio Farmacéutico de la provincia y bueno, ellos también están haciendo el reclamo para que esto se lleve adelante. Está bien, pero digo, el conflicto está focalizado desde el Colegio de la ciudad. El conflicto es provincial, porque la obra social es provincial y el convenio es con el Colegio Farmacéutico de la provincia. Pero bueno, al ser el Colegio de la Plata también en representación con respecto a las farmacias de la plata, el más importante con respecto a IOMA, digamos que el problema se agudiza acá en la plata. Además también la plata tiene la particularidad de que tiene muchos empleos públicos y la mayoría de esos empleos públicos tienen coseguros también. Entonces, además de la cobertura de IOMA, nosotros tenemos la cobertura del coseguro de la obra social, que bueno, eso en cierta manera viene cumpliendo bien, se paga más o menos a 30 días, pero bueno, para la farmacia también eso representa que nosotros entregamos un medicamento sin recibir un peso hasta dentro de los 30 días que nos paga el coseguro y después nos paga IOMA cuando debería pagar, que debería ser el 8 y el 18. Pero bueno, en este caso se ha atrasado demasiado. Y ahora ya con la nueva modalidad, ¿en realidad tendría que ser en un pago? No, debería ser en dos pagos como venía siendo siempre, lo que sí deberían cumplir. Eso es lo que no se está haciendo. Nosotros reclamamos que esas dos fechas ya pasaron y eso no se pagó. Con el agravante también de que en el mes de agosto IOMA aumentó la cobertura para los afiliados. Digamos que eso a nosotros nos parece bien y nos parece bárbaro desde el punto de vista de los afiliados, que la obra social cubra un porcentaje mayor de los medicamentos. Pero bueno, si cubre un porcentaje mayor hay que tomar el compromiso también después de pagarlo, porque si no el problema se agudiza. Para nosotros hoy es un problema mayor porque tenemos un aumento de cobertura del medicamento y además un atraso en los pagos. Entonces eso nos genera mayor problema. ¿Están analizando tomar alguna medida o solamente esperan algún tipo de respuesta? Sí, nosotros nunca queremos tomar ninguna medida drástica porque sabemos que el afectado es el paciente y nosotros trabajamos y vemos todos los días a los pacientes que van a la farmacia. Así que obviamente nosotros queremos seguir reclamando para que IOMA se haga cargo, digamos en este caso del estado provincial y que tiene que hacerse cargo. También nos preocupa que hay un cambio de gobierno y a este gobierno ya le quedan pocos días y bueno, esperemos que cumpla con las obligaciones antes de irse. Y bueno, que sea lo más pronto posible. Nosotros trataremos de, como hemos hecho hasta ahora, de aguantar todo lo que se puede, pero bueno, llega un momento que la economía no da y no se puede seguir atendiendo. Así que esperemos no llegar a esa situación. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a una nueva pausa. Ya seguimos con mucho más magazine aquí en Imagen Platense. Imagen Platense, el canal de la ciudad.